Tanto tiempo Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida No sé si tenga amor No sé si tenga amor Eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor 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 A mí Y bueno pues con este hermosísimo bolero Y con la hermosa voz de Gaby En el requinto del maestro Roberto Pues la verdad que Estamos de manteles largos Porque la Escuela Superior de Música Se encuentra aquí en Antología Musical Joven Talento Duranguense De talla Internacional Gaby, bienvenida Muchísimas gracias Gracias, me encuentro muy contenta Y pues muy agradecida Por la invitación a este programa Al contrario Roberto, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, gracias Aquí disfrutando Y gozando un ratito con ustedes Gracias por la invitación No, al contrario La verdad que Qué manera tan mejorable De empezar este programa Y le vamos a pasar El micrófono a Blanquita Que de hecho Blanca Gutiérrez Ya nos había acompañado Como solista Con el maestro Alain Hace que sería unos dos meses Más o menos Blanquita, qué bueno Que nos vuelves a acompañar Y bueno ellos son estudiantes Algunos ya egresados De nuestra queridísima Escuela Superior de Música Que de la UJED De la carrera en Pedagogía Musical Y también de la Licenciatura en Música Con Orientación en Canto Y bueno, los vamos a conocer Un poquito más Blanquita, platícanos En qué semestre vas De la licenciatura Bueno, yo voy En noveno semestre Ya pasé a noveno semestre Ya voy para décimo Oye, qué rápido La verdad que cuando está uno En la música Y que es nuestra pasión Los semestres Y el tiempo pasa rapidísimo Un gran amigo Que yo conozco también Desde muy, muy joven Gran músico Arpista Cantante Nuestro buen amigo Leonel ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Reitero la invitación también Gracias Es un gusto Estar aquí No, al contrario Hermano De hecho Lo hemos visto En varias facetas De las bellas artes Y bueno, la verdad Que es súper versátil Y también con una Con una gran voz Qué bueno que nos acompañas Leonel Gracias Y por supuesto Dalia también Que inclusive fue presidenta De la Escuela Superior de Música Con un gran trabajo Que siempre te recordamos Por supuesto Y por tu hermosa voz ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Emanuel Un gusto estar aquí Con todos No, al contrario Platíquenos chicos Porque bueno Entre muchas presentaciones Importantes que han tenido Y dirigidos por supuesto Magistralmente Por la maestra NIMBE Salgado Que por cierto Está aquí con nosotros Y en el segundo bloque Vamos a platicar De la licenciatura en música Con orientación en canto Acaban de tener Una representación Muy muy especial Que la verdad Nos hace sentir Muy muy orgullosos A los universitarios A toda la familia De la Escuela Superior de Música Pero en general A todos los duenses Porque estuvieron En un evento magno Yo creo que el evento Más importante del año Pudiera ser Que fue la inauguración Del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Platícanos un poquito ¿Cómo fue la noticia Para esta invitación Dalia? Pues fue una invitación Por el gobierno del estado Que llegó para la Universidad Juárez del estado De Durango Nos convocaron a nosotros Y fue un gran gusto Porque es una fiesta Nacional El haber estado En el aeropuerto internacional Me imagino La verdad Que es un momento histórico Porque miren El aeropuerto Pues va a durar Por supuesto Muchísimos años Muchísimos sexenios Décadas Ustedes muy posiblemente Vuelvan muchas veces A presentaciones A lo mejor ya más grandes Egresados A trabajar Con sus hijos Muy posiblemente Y van a decir Hijo mío Yo estuve aquí En la inauguración De este De este gran aeropuerto En el 2022 Leónel Platícame por favor ¿Qué fue el repertorio Que llevó Durango La delegación de Durango Que sabemos que fue una invitación Para representarnos Por parte del gobierno Del estado Sí, bueno Y como mencionas El asunto aquí Era representar a la ciudad Entonces Fue el repertorio Más que nada Representativo Este Pues Llevamos el Vals Capricho De Alberto M. Alvarado El Correo de Durango Que también Mejor conocida Como Durango Durango Porque luego Acá nos regaña Sí, sí, es cierto Es que hay dos, ¿verdad? Sí, hay dos Hay otro que es revolucionario El de Villa Sí, sí Y también El Vals Recuerdo El Vals Recuerdo ¿Yo qué dije? Vals Capricho Ricardo Castro Mira, siempre me confundo Fue su Vals Qué vergüenza En fin Sí, sí El Vals Es verdad El Vals Recuerdo Y este El canto a Durango Y la canción de México en la piel Que esa es más Es una cosa más popular Y más general Pero también era el El caso O sea, no solo Durango Principalmente Pero no solo eso Y qué padre Que sonaron esos acordes Este De nuestro queridísimo Ricardo Castro Y nuestras canciones Que llevamos en la sangre Y no me dejarán mentir Cuando nosotros cantamos Una pieza duranguense Mira, estamos viéndolos ahí Con nuestro presidente El licenciado Andrés Manuel López Obrador Cuando cantamos Una canción de Durango Fuera ¿Verdad? Fuera de nuestra ciudad Adquiere completamente Un matiz diferente Y adquiere por supuesto Una mística Y nos hace sentir muy orgullosos Blanquita Platícanos por favor De esta gran experiencia Y aparte porque fueron Haciendo música ¿Qué es lo que más les gusta A ustedes? ¿Les apasiona? Exactamente Es lo que más nos gusta Fue una experiencia muy bonita Sobre todo Por todo el apoyo Que recibimos Todas las atenciones Nos trataron muy bien Todos fueron muy amables Y pues Definitivamente Va a ser una experiencia Que se va a quedar Con todos nosotros Porque Una inauguración No es algo que pase Todos los días Y es algo muy bonito Van a pasar muchísimos años Y lo van a recordar Por supuesto Esta fecha tan especial Y también su etapa De estudiantes Porque bueno Todos Exceptuando Tú ya regresaste ¿Verdad Ale? Sí, yo ya Soy ya regresada ¿Y también tú Leonel? No Perfecto Bueno, le vamos a regresar El micrófono A Gaby Para que nos platiques Gaby Te hemos visto muy activa En el canto Te acabamos de ver también En una presentación Del aniversario De la Facultad de Trabajo Social Platícanos un poquito Sobre ese himno Ah, pues Ese himno Lo compuso Juan Antonio Burciaga Juan Antonio Burciaga Y nos invitaron De la Escuela Superior de Música Para que Un compañero Que se llama André González Y yo Saludos André Si nos estás viendo Este Lo pudiéramos cantar Y la verdad Fue bien bonito Nos gustó mucho el himno Y nos gustó mucho Poder cantar Algo que Que estaba muy cerca Del propio Compositor Perfecto Le vamos a preguntar A Roberto Y bueno Le mando un saludo A mi señor padre Que escribió el himno A la Facultad de Trabajo Social Roberto Platícanos un poquito Sobre la licenciatura En pedagogía musical Este Porque tú Tú eres parte De esta rama De todas las ofertas Que nos da la Escuela Superior De música Y bueno Para los jóvenes Que les gusta Por ejemplo Algún instrumento Y la docencia Platícanos sobre esta Sobre esta gran opción Muy bien Pues yo estoy en la licenciatura En educación musical Y expresión artística Donde El campo De trabajo Y estudios Se amplió mucho Ahora ya No nada más se ve La educación musical También vemos Danza Teatro Pintura Dibujo Y una serie de herramientas Que nos van a servir En un futuro Para No solo para formarnos A nosotros mismos Como Como intérpretes Como artistas Sino para apoyar A los pequeños Que van Encaminados A este Pues a ser Ciudadanos De nuestro mundo Bien dicho Porque bueno Las artes son primordiales Muchachos Ustedes lo saben ¿Verdad? Para canalizar las energías Para generar competencias Como la concentración El trabajo en equipo Entre muchas Muchas otras Que generan Las bellas artes Y sobre todo La música Muchachos Bueno pues los vamos a dejar En buenas manos Al público De antología musical Los vamos a dejar Con Gaby Y Beto Porque nos van a cantar Otra canción ¿Qué tenemos en el repertorio? Gaby Platícanos Bueno la siguiente canción Que vamos a interpretar Para ustedes Se titula ¿Cómo fue? Perfecto Pues los dejamos Con esta hermosísima canción Seguimos aquí En la antología musical ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu voz? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Porque nos acompaña ni más ni menos que la maestra Nimbe Salgado, directora artística de ellos, por supuesto, y maestra de la licenciatura de música con orientación en canto. Maestra, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. No, no, maestra, al contrario, es un gustísimo porque seguimos tu trayectoria, admiramos mucho el trabajo que haces como cantante. Estamos platicando detrás de cámaras que por ahí coincidimos el Día del Grito, ¿verdad?, que te tocó representar a la Universidad Juárez con el himno a Durango, me parece que también cantaste, y el himno al corrido, si no me equivoco. Y el himno a Durango. Y el himno a Durango, ¿verdad? Y bueno, aparte que conocemos tu carrera como solista y como la gran cantante que eres, eres una gran docente, y bueno, aquí está el ejemplo de todos estos jóvenes y cómo la semilla del canto ya está en ellos y el gusto por esta gran disciplina. Platícanos, por favor, ¿en qué momento ella decide, Nimbe Salgado, venir aquí a Durango, cambiar, por supuesto, su rutina, pero sembrar una gran semilla en esta disciplina artística? Bueno, eso fue hace ya casi siete años. Ya tiene siete años que estoy por acá, y bueno, fue una situación de que hacía falta un maestro de canto en la Escuela Superior de Música, y pues acudí a la convocatoria, y ya, ya pasó tiempo. Y fue una gran noticia para todos los duranguenses, la verdad, porque como lo platicábamos fuera de cámaras, estos conocimientos que se están dejando en las nuevas generaciones de Durango, bueno, pues nos van a servir para que ellos puedan también salir fuera a su vez a representar a nuestro estado, y bueno, la Escuela Superior de Música que está formando a grandes docentes y a grandes profesionistas en las diferentes disciplinas de la música. Platícanos, maestra, porque bueno, todos te conocemos, pero ¿cómo empieza Nimbe Salgado dentro del canto? ¿En qué momento fue? ¿Con algún maestro de música? ¿Viene de familia? Platícanos un poquito de eso. Bueno, inquietud de la infancia, llegué a la edad de más o menos de estos chicos, 19 años, y entré al Conservatorio Nacional de Música, pues con la intención de tomar un estudio del canto más formal, y allí fue donde empezó mi carrera como cantante, y después terminando el Conservatorio Nacional de Música, ingresé a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, allí estudié la maestría en interpretación musical. Guau, maestra, oye, pues muchísimas felicidades, la verdad que es un gran honor que nuestra Escuela Superior de Música tenga perfiles tan completos como el tuyo, y coméntanos, maestra, ¿cuál es la experiencia con convivir con jóvenes tan talentosos, y bueno, con esta energía tan bonita que tienen tus alumnos de Durango? Bueno, es un tema muy grato para mí, los muchachos significan mucho, la docencia me ha enriquecido más como músico, como cantante, aquí en Durango cuentan con un gran talento, y es un gusto trabajar con los jóvenes, que tienen una energía, y que tienen muchos intereses, me da mucho gusto ver los logros y los frutos que ha dado mi trabajo. Por supuesto, en gran parte gracias a tus enseñanzas, y la verdad que sí, como tú le dices, son jóvenes con energía muy, muy bella, y que aparte te quieren mucho. Y bueno, pues nos gana el corte, porque está la plática muy, muy, muy interesante con la maestra NIMBE, pero vámonos todavía con otra canción, y si hay tiempito, pues todavía regresamos con los alumnos que nos acompañaron en el primer bloque, para despedirnos. Se quedan con Gaby y con Beto. Bien, pues esta canción que vamos a cantar para ustedes se titula La Viquina, y esperamos que les guste mucho. Solitaria camina la viquina, La gente se pone a murmurar, Dicen que tiene una pena, Dicen que tiene una pena, Que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, No permite la quieran consolar, Anda luciendo su real majestad, Pasa camina y nos mira sin vernos jamás. La viquina, La viquina, Tiene pena y dolor, La viquina, No conoce el amor, Altanera preciosa y orgullosa, No permite la quieran consolar, Dicen que alguien ya vino y se fue, Dicen que pasan las noches llorando por él. La viquina, Tiene pena y dolor, Tiene pena y dolor, La viquina, La viquina, No conoce el amor, Altanera preciosa y orgullosa, No permite la quieran consolar, Dicen que alguien ya vino y se fue, Dicen que pasan las noches llorando por él, Dicen que pasan las noches llorando por él, Dicen que pasan las noches llorando por él.